No me la disfraces, si yo vi tus intenciones, ¿por qué te hace? Llama la atención de todo aquel que pase, le digo como tú lo haces, ella me dice así Me agarra por la cintura y a la vez nos pegamos a la pared El DJ que sube el ritmo que llegué, diez botellas de estape a la vez La noche es larga pero apenas comencé y te robé Me puse pa' ti desde que te miré, guayándote pero el trago no viré Estoy pa' pasarla bien, gastar de lo que generé, martillándote en tu cuerpo me endecqué Hoy voy a buscarte, baby, ahora tú sales, conocerte sin intercambiar números de nada vale No olvides que conmigo ninguno de estos trillis sales no costean, más que yo solo valen mis pedales Luis Boutini, tú con la falda corta mini, yo bailando el mago en esquini Marroneo, 50, fallando con Tiny en un Lamborghini Traita a tu amiga, pasa a un pitch like a un bikini Ella es de esa que baila cuando la nota le suba Se crie en Miami pero nace en Cuba Me gusta porque no es de la que ronca, es de la que actúa Y me la imagino bailando menuda, ella me dice así La noche es larga pero apenas comencé y así Me puse pa' ti desde que te miré, guayándote pero el trago no viré Sigo en la mía, trago en mano hasta que el sol llegue Siempre es real, no dejo que el dinero me ciegue Muchos no creen hasta que ven que el avión despegue Si me encojono ella me baila y me hace que le ruegue Está dura de fábrica, alguien está a dedicar No sale mucho solo de picar Todo el mundo es lo suyo, cero problema Más con mi película que es epicar Que el DJ no pare ni le baja el marroneo Este flow gardeo, cuerpo a cuerpo en el preseo Dándote sandunga, la borincana como dice Tego Yo que pa' perrierte no juego, así mismo te robé Me puse pa' ti desde que te miré, guayándote pero el trago no viré Estoy pa' pasarla bien, gastar de lo que generé Martillándote en tu cuerpo mendequé, guayándote como es Ella me dice así es Los dos bien locos pero el trago no viré Guayándote como es Indicando Tiny What up? Mickey Watt La asociación de los 90 piquetes, mi amor Guayándote, mi amor Y What up? La asociación de los 90 piquetes, mi amor Y Yeah Martillándote como es Jejeje 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 Jejeje